El tirador del gol Es un uruguayo Que estuvo aquí en San Luis Potosí Abreu Ganó Uruguay Ganó Uruguay Estamos en el Deportivo Potosí Una final de primera De primera Muy bien No, no lo conocen allá Pero lo tiró No, no lo conocen allá No, no lo conocen allá No, no lo conocen allá